Ok, vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar en esta sesión sobre análisis modal. Y ver cuánta masa está participando en la dirección X, en la dirección Y y también en Z. Si en los primeros modos ya tenemos suficiente masa significativa. Acá nos vamos a Display, Show Tables. Y acá nos vamos en este inciso. Evidentemente solo necesitamos análisis modal. Listo. Ok. Entonces la tabla nos muestra la siguiente información. En la dirección Y, este es la participación de masa, 0.72. El segundo modo predomina en la dirección X, 0.73. Y el tercer modo en este caso es Vertical. Vertical. Recién un modo predominante para rotación. Sería este modo acá, ¿no? Este modo, recién el modo número 8. Entonces, recomiendo a los expertos que estas masas deben estar en el orden del 75%, ¿no? Aproximado. Si bien nosotros estamos cercanos, podemos mejorar eso. Entonces, 0.73, llegar a 0.75 o un poco más, igual aquí, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Entonces, nos vamos aquí en visualización estándar. Y voy a plantear que cada tres paños utilice un perfil similar a este, ¿no? Al celeste. Y los perfiles celestes... A ver, aquí deben estar sus propiedades. Sección, ¿no? Aplicamos. C de 130 por... 150 son los rosados. Y el azul celeste es B doble de 150, ¿no? Ok. Entonces, yo voy a seleccionar cada tres paños, ¿no? Una mejor manera sería... View... 3D View... XY... Apertura 0... Ok. Entonces, una vista en planta, pero puedo seleccionar de los diferentes niveles. Tres, cinco paños. Ahí está. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Uno, dos, tres paños. El tercer paño voy a seleccionar. Hago esto. Igual aquí, ¿no? Es decir, cada tres metros en promedio, en plan, en proyección horizontal, voy a restringir, ¿no? Uno, dos, tres, aquí. Y aquí, al final, le dejo cuatro. Tengo ahí 15. Y acá faltaría otros tres, otros cinco. Total tendría 20, ¿no? Y a eso, yo le voy a asignar... Un perfil de W de 150, ¿no? Salimos de acá, aceptamos. Y asignar... Frame este de acá. Ok. Con esto, ¿qué estoy logrando? Rigidizar más el techo. Básicamente, eso es lo que se está logrando. Ahora, si nosotros visualizamos estas restricciones, está trabajando como si fuera un elemento continuo, ¿no? Y los únicos elementos que son este... Mira, ¿ven? Todos están aún como elemento discontinuo. Entonces, tenemos que colocar continuo, ¿no? Este de acá. Este de acá. Este. Todo esto de acá. Es como una viga de cinco tramos. Debe haber 17. Falta uno. Listo, 20. Entonces, asignamos. Continuo. Ok. Estos puntos de acá son de la diagonal. Son de estas diagonales de acá. Listo. Entonces, con esto, hacemos correr. Room now. Y ahora... Pedimos los resultados. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Esto es una forma, ¿no? No quiere decir que sea la única forma de solucionar eso, ¿no? De 73 pasó a 77. Y de 72 y tantos pasó a 75. Ya es aceptable para nosotros. Y la masa... Esto tenía... El vertical tenía 0.55 y tantos. Ya bajaba. Ahora bajó a 0.52. Entonces, ya tenemos... En los primeros modos participaciones superiores al 75%. Evidentemente, en el modo 12 tenemos la dirección X 92%, en el Y 75, en el Y no cambia casi nada menos. Y en el Z 60. Listo. Ok. Entonces, de esta manera, ya estamos listos para poder diseñar. Sin embargo, todavía hay que analizar con elementos diagonales o tensores si fuera necesario, ¿no? Y la colocación de esos elementos, de toda manera, va a afectar el comportamiento dinámico, ¿no? Entonces, la sesión de hoy día trataba de lograr un 75% de masa en cada dirección. Ya se logró. Ahora los elementos tensores lo vamos a ver en otra sesión. Por ejemplo, si a esto de acá, tendríamos que diseñar. En otra clase vamos a ver la influencia de tensar en el techo, ¿no? Y de ahí ya pasaríamos a diseñar. Listo. Listo.